Oh, no olvido, ven en mi vida, oh, no olvido. El camino no es un fuego, un patrino sin ser tiempo, la vida es un día, oh. No veo entre tú, ni melancolía, que me pueda en el sol que tenga leía. Oh, no olvido, ven en mi vida, oh, no olvido, ven en mi vida, oh, no olvido. Oh, no olvido, ven en mi vida, oh, no olvido, ven en mi vida, oh, no olvido. Oh, no olvido, ven en mi vida, oh, no olvido, ven en mi vida, oh, no olvido. Oh, no olvido, ven en mi vida, oh, no olvido. Oh, no olvido, ven en mi vida, oh, no olvido. Oh, no olvido, ven en mi vida, oh, no olvido, ven en mi vida, oh, no olvido. Oh, no olvido, ven en mi vida, oh, no olvido. Oh, no olvido, ven en mi vida, oh, no olvido.